Ver las cúpulas del centro histórico desde arriba, refrescarse en las piscinas en los valles cercanos a la capital o hacer ejercicio en sus parques fueron las alternativas de los quiteños en el feriado más largo del año. Los balnearios fueron uno de los puntos más concurridos. Cerca de 5 mil personas visitaron las piscinas de Kunuyacú, el Tingu y la Moya desde el jueves hasta este domingo. La crisis energética obligó a que las familias se organicen para disfrutar por turnos. Ahora viene mi familia y mañana viene la otra familia que quedó cuidando las casas. Otro de los puntos más visitados fue el centro histórico. Según el municipio, 75 mil personas pasearon cada día por sus calles que se transformaron en vitrinas de artesanías, dulces y presentaciones artísticas. Los conventos abrieron las criptas para visitantes y el municipio organizó el festival Más Allá de la Vida en San Blas, a donde acudieron 30 mil asistentes. Hubo gente que aprovechó para hacer ejercicio en los parques o pasear con sus mascotas. El motivo de no salir a otras ciudades fue económico. Tuve que quedarme aquí. Cuando hay algo de platita, yo voy a mi tierra, a ambato. Quiteños y turistas visitaron la mitad del mundo en el extremo norte de la ciudad. Ellos eligieron este punto porque dijeron sentirse más seguros. Así, las plazas y balnearios de la capital se transformaron en un respiro y espacio de esparcimiento en este feriado.